Buscando el tener instalaciones deportivas de calidad en Coatzacoalcos, se continúa con la rehabilitación de las unidades deportivas de la ciudad. Esto lo dio a conocer Silviano Delgado, titular de la Dirección Municipal del Deporte, quien señaló que el centro deportivo ubicado en la colonia Rancho Alegre 1, ha sido uno de los últimos que ha recibido estos trabajos. La Rancho Alegre, que ya se entregó a la Liga Satelta, a la cancha de pasto sintético y la de fútbol brasileño, en donde quedaron completamente iluminadas todas y en condiciones muy bonitas, ya con una sala de juntas, con sanitarios para las mujeres, para los caballeros. Apuntó que también la cancha de pasto sintético de Villa Allende ha entrado a rehabilitación y afirmó que en próximos días se estará llevando a cabo la apertura de un nuevo gimnasio popular. Sí, claro, la cancha de pasto sintético, tuvimos una pequeña rehabilitación nuevamente en el gimnasio de Villa Allende también, dentro de los cuales, bueno, pues, son instalaciones que están muy cercanas a la playa y que no se pueden descuidar por que también estén los últimos detalles, ya se encargaron los aparatos y posteriormente el presidente municipal, el ingeniero Joaquín Caballero, estará inaugurando también el gimnasio de Mundo Nuevo. Por último, el delegado Valladolid detalló que este fin de semana trabajará en conjunto con la Fundación Manos Unidas en la carrera FUNRUN y luego de ello llevarán a cabo la presentación de la edición 2015 de la carrera de la raza organizada por la DIMUDE. En la cámara Jesús Mestizo, para Más Deportes, Enrique Martínez.